Te presentamos las propuestas que el candidato a diputado federal, Jaime Díaz, tiene para ti. Aumentemos el salario mínimo. El salario mínimo en México no alcanza para vivir con dignidad. Solo sirve como base para multas de tránsito y sanciones administrativas. Hagamos un cambio. Aumentemos el salario mínimo. Es lo justo, ¿a poco no? Jaime Díaz, diputado federal. ¡Restauremos México! ¡Este 7 de junio, vota pan!